Hola, buenas noches. Bienvenidos a este avance informativo en directo. Les saluda Carlos Carreño. Como parte del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, informó sobre la aprehensión de Carmelo Jesús Alexander Ramírez. Veamos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CSPC, detuvo al ciudadano Carmelo Jesús Alexander Ramírez Pérez, quien incurrió en los delitos de boicot y desestabilización a la economía, contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En rueda de prensa, el gerente general de la Unidad de Inteligencia Financiera, Simón Rangel, anunció que para el momento de la detención, el ciudadano ocupaba el cargo de gerente de negocios en la agencia del Banco Vanesco, ubicada en la oficina Puerto Ayacucho, y se valía de sus funciones para entregar altas sumas de dinero en efectivo a naturales y jurídicas, que se beneficiaban con las remesas de efectivos dirigidas al Estado Amazonas, presumiéndose que el dinero era usado para hacer avances en efectivo en zonas fronterizas con Colombia. La detención del ciudadano se logró por las denuncias hechas por el 0800-SUDEVAN y las redes sociales de la institución y el trabajo mancomunado de varios organismos oficiales de seguridad y tributarios. Actualmente, el caso de este ciudadano se encuentra bajo la orden de la Fiscalía 23 a nivel nacional y es fiscal primero del Estado Amazonas.